Hola, buenas a todos. Vamos a hacer hoy un test de una categoría profesional diferente. No es ni de celadores ni de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, es de cuidadores, que yo la veo esa categoría como una especie de categoría intermedia o mezcla entre celadores y te cae. Es del inserso, de la primera época del inserso y es el primer test de cuidadores que subí yo a mi web cuidador.es. Vamos a deciros que el inserso era al finales de los años 70 y principios de los 80 una de las entidades gestoras de la seguridad social. Estaba en el inserso que se encargaba de las prestaciones sanitarias y luego el inserso que se encargaba de las prestaciones sociales. Después con las transferencias sanitarias, pues eso lo han ido asumiendo diferentes organismos de las comunidades autónomas aquí en Castilla y León, pues los lleva a lo que se llama la gerencia de servicios sociales de la Junta de Castilla y León. En el insano, que el insano se transformó en el ingesa, pero el inserso sigue funcionando y tiene todavía centros de referencia a nivel nacional. En un principio se llamaba Instituto Nacional de Servicios Sociales, después cambió la N por la M y pasó a llamarse Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y ahora en la actualidad se llama Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Bueno, gestionaba una serie de centros de los CAMP de atención a minusválidos físicos, los CAMP, centros de atención a minusválidos psíquicos, los CRMF, que eran centros de recuperación de minusválidos físicos, los centros ocupacionales, los centros bases para la valoración de las minusválidas y luego también ya las residencias de mayores, tanto de válidos como de asistidos o las residencias mixtas de válidos y asistidos. Bueno, luego hablaremos un poco más del inserso. Vamos a empezar el test, es la primera parte, este test está dividido en cuatro y son sólo 20 preguntas, es que lo haremos rapidito. Vamos a comenzar con la pregunta 1. En un CAMP, centro de atención a minusválidos físicos, ¿quién debe colocar en el armario la ropa de los beneficiarios que no puedan hacerlo por sí mismos? A. El gobernante, B. El camarero limpiador, C. El cuidador o D. El subgobernante. Bueno, la acción correcta es la C. El cuidador. Pregunta 2. ¿Quién lava la ropa de los residentes en un CAMP, centro de atención a minusválidos psíquicos? A. El gobernante, B. El cuidador, C. El lavandero o D. El camarero limpiador. La opción correcta es la D. El camarero limpiador. Esta categoría de camarero limpiador era casi, digamos, única y exclusiva del inserso, porque no se veía en ningún otro organismo, que precisamente también es una mezcla, y aquí lo dice bien claro la palabra entre las funciones de un camarero y las de un limpiador. Tenía todos esos cometidos, esta categoría que todavía existe en los diferentes centros donde se ha transferido en las diferentes comunidades autónomas. Pasamos a la pregunta 3. ¿Cuando llega un residente nuevo a un CAMP, centro de atención a minusválidos psíquicos, de quién es función en caso de necesidad de llevar el equipaje hasta su habitación? A. El ordenanza. B. El cuidador. C. El camarero limpiador. O D. El responsable del área. La opción correcta es la A. El ordenanza. Las ordenanzas que estaban en esos centros, digamos, en la recepción y para otras tareas así de apoyo. Pasamos a la 4. ¿Cuando llega un residente nuevo a un CAMP, centro de atención a minusválidos psíquicos, de quién es función colocar su ropa en el armario? A. El camarero limpiador. B. El cuidador. C. El gobernante de la propia familia, por ser la primera vez. La opción correcta es la B. El cuidador. Pregunta 5. ¿En un CAMP se ha acordado sacar a un grupo de residentes al parque? ¿De quién es función acompañarlos? A. Etares. B. Cuidadores. C. Trabajador social. D. Responsable de ocio y tiempo libre. La opción correcta es la B. Cuidadores. Pasamos a la pregunta 6. En un CAMP, centro de atención a minusválidos psíquicos, ¿quién es el responsable de llevar a cabo un programa específico para enseñarle a un residente a utilizar adecuadamente el cuchillo y el tenedor? A. El etar. B. El psicólogo. C. El cuidador. O D. Ninguna es correcta. La opción correcta es la A. El etar. Que también es una categoría propia del inserso. Yo creo que ya, digamos, está desaparecida. El etar significaba el encargado de tareas asistenciales y rehabilitadoras. Pasamos a la pregunta 7. En un centro de atención a minusválidos psíquicos es necesario acompañar a un residente a renovar el DNI. ¿A quién corresponde esta función? A. Al director. B. Al cuidador. C. Al etar. O D. Al psicólogo. La opción correcta es la B. Al cuidador. Pasamos a la pregunta número 8. Para mejorar la movilidad de un beneficiario, el médico ha prescrito que camine todos los días una hora. ¿De quién sería función llevar a cabo esa prescripción? A. El cuidador. B. El ats. C. El médico rehabilitador. Y D. El médico que lo haya prescrito. La opción correcta es la A. El cuidador. Pasamos a la pregunta número 9. En un centro residencial, el médico ha prescrito a un residente un medicamento de administración intramuscular. En el momento de administrárselo, no se encuentra ninguna ATS. Debe administrárselo el cuidador. A. Sí. B. Sí. Puesto que no se encuentra la ATS. C. No. O D. Depende del tipo de centro. La opción correcta es la C. Mirad, ya os dije que esto es una mezcla de funciones entre celador y TKES. Y al igual que las TKES, pues los cuidadores tienen una total prohibición de administración de medicamentos por vía para enterar. Lo mismo que le ocurre a los TKES o antiguos auxiliares de enfermería. Pasamos a la 10. En un CAM, centro de atención a minos guaridos psíquicos, ¿quién debe acompañar a los residentes en su tiempo libre? A. El cuidador. B. El ETAR. C. El terapeuta ocupacional. O D. El trabajador social. La opción correcta es la A. El cuidador. 11. En un CAM, centro de atención a minos guaridos físicos, ¿de quién es función la atención del aseo de los residentes? A. El ATS. B. El auxiliar de clínica. C. El propio residente. O D. El cuidador. La opción correcta es la D. El cuidador. Digamos que en los CAM, tanto en los centros de atención a minos guaridos físicos como en los centros de atención a minos guaridos físicos, el aseo de los residentes es la función de los cuidadores. Y luego en las residencias, en las residencias de mayores, el aseo era la función de los auxiliares de enfermería porque era el personal que había. En los CAM había cuidadores y en las residencias de mayores había auxiliares de enfermería, era la categoría que existía. De hecho, hoy en Castilla y León, que los técnicos en cuidadores auxiliares de enfermería, por eso están que trinan en el último convenio que hay, que han firmado para el personal laboral de la Junta de Castilla y León, que incluye al personal laboral de la Gerencia de Servicios Sociales, han unificado estas dos categorías de cuidadores y de auxiliares de enfermería y las han denominado técnicos de atención directa. Los TCAE, bueno, pues han protestado mucho porque, claro, les amplían las funciones hacia cometidos que no son sanitarios, que era lo que hacían mayormente antes, ¿no? Y es como, digamos, un poco de degradar la categoría. Pero, bueno, al final lo han firmado tanto la administración junto con los sindicatos mayoritarios y se han tenido que aguantar. Ahora se llaman esos técnicos de atención directa que engloba a las antiguas categorías de cuidadores que aquí en la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León se llamaban cuidadores técnicos de servicios asistenciales y a los antiguos también auxiliares de enfermería. Bueno, pasamos a la pregunta 12. En un CAM, Centro de Atención a Minus Válidos Físicos, la limpieza de las sillas de ruedas de los residentes corresponde a A, el camarero limpiador, B, el propio residente, C, el cuidador o D, el auxiliar de enfermería. La opción correcta es la C, el cuidador. Pregunta 13. En un CAM, Centro de Atención a Minus Válidos Físicos, la recogida de los análisis clínicos de los residentes corresponde a A, ATS, B, médico, C, auxiliar de enfermería o D, ninguna es correcta. La opción correcta es la D, ninguna es correcta, puesto que esta función corresponde a los cuidadores. 14. En un CAM, Centro de Atención a Minus Válidos Físicos, a quien corresponde llevar la ropa de los residentes a la lavandería, A, al camarero limpiador, B, al cuidador, C, al personal de servicios, D, al personal de lavandería. La opción correcta es la D, al cuidador. Pregunta 15. En un CAM, Centro de Atención a Minus Válidos Físicos, ¿de quién es función hacer la cama de los residentes? A, cuidador, B, ATS o auxiliar de clínica, C, camarero limpiador o D, gobernante. La opción correcta es la C, el camarero limpiador. Bueno, las hechuras de camas, es decir, hacer las camas tanto en los Centros de Atención a Minus Válidos Físicos como en los CAM, los Centros de Atención a Minus Válidos Psíquicos y también en las zonas de válidos de las residencias mixtas de mayores. La función de chula de cama, repito, es del camarero limpiador, excepto de los que están, por ejemplo, en el área de enfermería, que entonces harían los cuidadores o los tecaes. Y luego ya, por ejemplo, en las residencias asistidas, pues los encamados, las camas las hacen también los tecaes, pero la de los válidos, las hacen los camareros limpiadores. Pasamos a la pregunta 16. En un CAM, Centro de Atención a Minus Válidos Psíquicos, ¿de quién es función hacer la cama de los residentes? Bueno, es una pregunta como la anterior, una se refiere al Centro de Atención a Minus Válidos Psíquicos y en el otro a los Minus Válidos Psíquicos. Pero la respuesta es la misma. A, cuidador. B, A, auxiliar de clínica. C, camarero limpiador o D, gobernante. La opción correcta es la C, camarero limpiador. Ya os he dicho que corresponde a los camareros limpiadores, las hechuras de camas, excepto a los residentes que estén en el área de enfermería. Bueno, pasamos a la pregunta 17. En una residencia asistida, ¿de quién es función hacer las camas de enfermería de los usuarios encamados? A, cuidador. B, auxiliar de enfermería. C, camarero limpiador o D, atese. La opción correcta es la B, no auxiliar de enfermería. Y en este caso, por ejemplo, si fuera una residencia mixta, pues las camas de la enfermería de los usuarios encamados las harían la sociedad de enfermería, pero al ser mixta y haber usuarios válidos, pues las camas de los usuarios válidos las harían los camareros limpiadores. Pasamos a la 18. En los centros ocupacionales es función del cuidador colaborar con el equipo de profesionales del centro en la inserción de los beneficiarios en la actividad sociolaboral. A, sí. B, no. C, aunque no lo recoge el convenio conjunción, siempre que puedan, le van a colaborar. Y D, depende del tipo de beneficiarios. Bueno, la respuesta correcta es la A, ¿no? Los centros ocupacionales, los CEO. Y luego también se mezclan diferentes centros, ¿no? Por ejemplo, aquí en Béjar, hay uno que se denomina el Campico, que es un centro de atención a milagros válidos psíquicos y centro ocupacional a la B, se denomina así por las siglas Campico, que ya existía en la época del inserción y ahora con las transferencias pertenece a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Pasamos a la penúltima pregunta, penúltima 19. La dieta semiblanda se compone de A, líquidos. B, alimentos sólidos. C, líquidos y alimentos semisólidos. Y D, ninguna es correcta. La alternativa correcta es la C. La dieta semiblanda se compone de líquidos y alimentos semisólidos. Y la última pregunta de este test, ¿un residente con graves problemas de masticación tendría una dieta A, normal? B, mixta. C, triturada. O D, indistintamente una u otra. La opción correcta es la C. Una dieta triturada, lo que venimos a denominar o se denomina como lo que realmente dieta turnis. Bueno, pues hemos acabado esta primera parte. Mirad que pronto no he tosido ni os termina 15 minutos y luego en los siguientes días haremos las otras tres partes. Deciros que si os ha gustado, os ha servido de algo, le deis al me gusta, os suscribáis al canal y activéis la campanilla porque así YouTube os avisará cuando suba un nuevo vídeo. En este caso estamos haciendo, hemos empezado con una nueva categoría, la de cuidadores. Tengo aquí unas páginas, mirad en mi cuidadores, la página mía de cuidadores, cuidador.es que la inaugure en el 2005. Y aquí algunas secciones de referencia como conceptos básicos sobre cuidadores y también protocolos de actuación de los cuidadores. Bueno, estos enlaces como siempre os los dejo en la descripción del vídeo. Venga, hasta la segunda, hasta la segunda parte de este, de este test online de cuidadores. Adiós.